Y para todos ustedes amigos, gracias por venir. Hay un motor que se llama así. ¡Fumbia! 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 ¡Fundia! ¡Fumbia! 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 ¡Adiós! 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 ¡Que bonita Valeria! ¡Vamos a darle! Música Ay, mamá, por Dios, por Dios, todo el resto vengo, que me siga la tambora, que me toca la increíble, también el niño perdido, sin dolor, sin mentadito, para que vea como me pido. Ay, mamá, por Dios. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. que se echó a la altura de cía sigo por la cola no va a ti no amanecí se me hace que se que sí se me hace que no se me hace que no se me hace que no va a viajar se me hace que no se que no va a viajar una beca chimolera al salir de su cacal teniendo con sus compañeras hay bala no va a ser mal una beca chimolera al salir de su cacal teniendo con sus compañeras hay bala no va a ser mal que se echó y te lo decía si no por la cola no va a ti no amanecí se me hace que se que sí se me hace que no que no se me hace que no marea y no se que como yo como que te va, te vas como que te viene bien mira que carita me hace parecer que me mantiene como que ve, te vas como que te viene bien mira que carita me hace parecer que me mantiene ¡Un permiso! ¡Un permiso! ¡Un permiso!